Bien, con normalidad, nos quedan un par de entrenamientos, bueno, tres en concreto, el de hoy, el de mañana y el del día del partido, pero en principio todo bien. Hablamos de vuelta prácticamente a la normalidad, pues 80% en el caso de la hora de los minutos no podrán ir, incluso podrán vender entradas. Los partidos de casa, si el año pasado decíamos que igual no había ese factor diferencial, ¿ya va a comenzar a serlo? Bueno, pues no lo sé, porque otros años con público hemos ganado a veces más partidos fuera que en casa, pero al margen de lo que signifique, digamos, para nosotros individualmente como colectivo, sin ningún tipo de dudas, el que vuelva a la normalidad casi absoluta, el que vuelva a haber una presencia enorme de público, pues es la mejor noticia posible. Parecía que estaba lejos, ¿no? Que esto, bueno, hace unos meses que esto pudiese ocurrir, pero bueno, ya estos primeros partidos con público, volver a sentir el calor a la gente. Yo creo que el mejor testimonio es el que dan los propios jugadores, que hablan de ese sexto hombre, de la fuerza que te da jugar en casa. Para nosotros va a ser genial, tendremos que poner mucho de nuestra parte, pero sin duda el apoyo del público será muy importante para poder conseguir nuestros objetivos al final de la temporada. Me pregunta sobre qué le cuesta, o qué está todavía en proceso de este horadero, según esas cosas, todos estáis hablando de la defensa, en proceso de los jugadores, pero yo creo que esta pregunta o esta reflexión no hacemos todos los años a estas alturas, no es lo que siempre está pasando más por la propia economía del fútbol, ¿no? Bueno, sí, hay que adaptarse a, bueno, desde un punto de vista individual, desde un punto de vista colectivo. Bueno, el día de Real Madrid, si nos vamos a los ejemplos más cercanos, fue nuestro mejor partido, defensivamente, desde el punto de vista de puntos por posesión, ¿no? Estaríamos, estuvimos por debajo de lo que se promedia en Liga Andesa, ¿no? Entonces, igual que tuvimos buenos momentos contra la Juventud, y hablamos de tener continuidad, contra la Real Madrid también los tuvimos, y lo bueno que en el momento que todos estamos concienciados de que por ahí vendrá nuestra mejoría o nos dará argumentos para las victorias, pues, bueno, yo creo que ellos comentan lo que todos comentamos, ¿no? Oye, tenemos que ser buenos en aquello que no tiene que ver con el talento, que os lo digo cada día. Lo sacarán de mandamiento número 11, del catecismo. En cuanto a continuidad en el pasado Juan Agada, ¿les permite tener un más avanzado, quizás, con los dos equipos, no? O sea, que continúe a mover los dos jugadores. Sí, yo lo hablaba el otro día con otro compañero, y hablábamos de eso, precisamente, lo que ayuda, sobre todo al principio, ¿no? Mantener un bloque importante hace que el inicio sea mucho más fácil, ¿no? Sobre todo porque estas pretemporadas de los últimos años están siendo muy diferentes a las pretemporadas habituales, porque antes hablabas de la pretemporada con la continuidad de los jugadores, que llegaban, se quedaban, estaban aquí, y, bueno, yo tengo jugadores ahora mismo en la plantilla que se han perdido alguno, pues, el 35% de los entrenamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente hay algunos que tienen una ventaja, otros que aún están en pretemporada. Es cierto que hace falta, aunque llevemos ya tres partidos, ha sido una semana en competición solo, prácticamente, ¿no? Dos semanas. Sí que se necesita un poco más de tiempo para todos, ¿no? Para adaptarnos, para conocer, pero también es cierto que la premura de la competición ya no te permite probaturas, ¿no? Estamos para ganar, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, estoy convencido de que tenemos capacidad de evolución, de que tenemos capacidad de hacer las cosas bien, pero a la vez también creo que ya estamos haciendo muchas cosas bien. Bueno, entonces, el año pasado, coge el equipo, no, desde el principio, ¿crees que va a ser el sello de eso con la grada? Pues yo creo que el que ya intentó aplicar el año pasado y que está aplicando ahora, ¿no? Un equipo de, un ritmo muy alto, ser buenos defensivamente a través de mucho trabajo táctico, porque, bueno, yo creo que ya han hecho un despliegue enorme de situaciones tácticas diferentes, zonas, defensa match-up, zonas mutantes, diferentes criterios desde la defensa individual y a partir de esa defensa, todo aquello que les permita desarrollar un ritmo alto, intentar anotar en el principio las posiciones, correr mucho, tiene jugadores que son capaces de conducir el balón, todos ellos, jugadores grandes, muy polivalentes en el sentido que puedan anotar cerca del aro o abriéndose. Y yo creo que ese ritmo alto desde la recuperación defensiva o incluso desde canasta es el sello que intenta imponer entre la Orfana Brada. Ellos mismos reconocían a lo largo de esta pretemporada que les costaba cuando en el 5x5, ¿no? Cuando no tenían la libertad de jugar al campo de oro, que es lo que más me gustaba. ¿Tiene que ir por ahí el partido a las opciones de la Orfana Brada? Hombre, las opciones de la Orfana Brada tienen que ir por frenar este ritmo que intenta imponer Juan Abrade, que son muy, muy peligrosos desde el segundo uno de la posesión. Hay otros equipos que son más peligrosos en otro momento, pero tampoco nada muy lejos de Real Madrid, que es un equipo muy difícil en las transiciones, en el contraataque, porque en ese aspecto son, yo creo que, similares. Y sí, sin duda, nuestro partido tiene que ir por ahí y por ser muy buenos después en el uno contra uno, porque es otra de las grandes armas que tiene el equipo fanabreño, tanto los jugadores de perímetro, los que se mantienen o los que han llegado nuevos, como Arnán, que es un gran jugador. Y lo que te decía ahí, y en sus pivots, porque son jugadores muy polevalentes, con amenaza en el tiro de tres, con amenaza en el poste bajo, yo creo que ofensivamente es un equipo riquísimo, con mucha pólvora. Es un partido de vuestra liga, ¿no? Sí, es un partido de nuestra liga, Liga Endesa 21-22, es la que disputa la hora de ir. Claro, es bueno, te lo digo, porque es difícil. Inconscientemente, al final, el otro día hablando con los cuales inmediatamente se corregía, pero al final es imposible pensar, al fin y al cabo son dos de los presupuestos más modestos, es decir, eso no pasa inadvertido, ¿no? Para nadie, independientemente que después puedes perder con los más modestos y después ganar a los más estudiantes, ¿no? Sí, entiendo a aquellos que utilizan ese tipo de expresiones, ¿no? Que yo creo que a veces las hacemos sin reflexionar. Y en mi caso todos los partidos son absolutamente iguales, los preparo o los preparamos con la misma dedicación, intensidad y con la misma fe en que podemos... ganar o perder, porque precisamente eso es lo que hace tan grande a la Liga Endesa. Aunque estamos al principio y no se pueden sacar conclusiones definitivas de nada, ni para nadie, pero si comparamos resultados de la primera con la segunda o con la tercera, dices, ¿cómo es posible que estos dos equipos que han... ya han descendido a la Liga, pues uff, qué mal, pues luego ganen por 20 en cancha ajena en un equipo que ya iba a ser el campeón de Liga? Entonces, hemos visto... bueno, pues yo creo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, los dos equipos gallegos que hemos jugado contra Barcelona y Real Madrid la jornada pasada, pues yo creo que hemos cumplido con los objetivos de ser muy competitivos, de pelear hasta el final y el día que tienes un mayor acierto, tú, por ejemplo, te lo puedes llevar. Esto no ocurre en otras ligas o no suele ocurrir, es muy, muy, muy raro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos los partidos son ganables y todos los partidos son perdibles, por lo tanto, para mí todos los partidos son iguales. Bueno, evidentemente, la importancia del triple es cada vez mayor para todos, y en Loba se veía el otro día contra Juventud, un partido sacando el final 4, que fue flojo, pero en los otros 3, el nivel fue realmente sobresaliente. Esa es otra de las claves importantes, y en todo caso, si los triples no tienen gran liga, lo que decís, imagen de un rival, pues, de racha, ¿no? Porque también pueden cocer momentos, tramos de anotar mucho, el otro día creo que hubo, de repente se quedaron en 5 puntos, en casi un cuarto, pero también te pueden meter 30, la dureza atrás para compensar lo que pueda ser un día discreto. Bueno, también os lo digo siempre, ¿no? Cada uno intenta aprovechar aquellas armas que cree que tiene, y luego las ventajas o desventajas, o las ventajas o desventajas, no, sino las ventajas que te da la defensa rival, ¿no? Hay de Gensas que se hacieron mucho en el balón interior, por lo tanto, tienes que explotar otras armas. En los datos estadísticos de no hace mucho, no voy a usar los de esta temporada porque acabamos de empezar, y entonces no tienen mucho valor, o un valor definitorio, pero, por ejemplo, justo antes de la pandemia éramos el equipo que más tiraba, el segundo equipo que más tiraba detrás de la liga, detrás del Tenerife, por ejemplo, pero éramos el equipo que pasaba más veces al rol de toda la liga, y los pasos al rol significa pasar dentro de la liga restringida. Entonces, bueno, pues, como os digo siempre, tenemos que aprovechar aquello que nos da rival, pues hay defensas que nos dan unas ventajas y hay defensas que nos dan otras. El partido contra la Juventud, el triple tuvo una importancia clave para volver en el partido, para ponernos por delante, pero, sin embargo, en los últimos minutos del partido, debido a la defensa de cambios de Juventud, prácticamente todas las acciones fueron tiros de dos. Entonces, bueno, pues, de lo que se trata es de leer adecuadamente aquellas dificultades que te plantea el rival e intentar aprovechar, pues, tus fortalezas, y repito, y aquellas debilidades que puedan mostrar esa defensa. Perfecto. Este, Chitán, será importantísimo que no dales ese puntito que parase. Sí, la verdad, la verdad que está en un momento muy brillante, anotando, bueno, pues, no sé, me parece que lleva más de 15 triples anotados en tres jornadas, lo cual es una barbaridad, y sobre todo, desde donde no se anota, porque está anotando de, realmente, desde muy lejos, y muy, muy meritorio, está en un momento dulce, pero no solo él, sino que hay otros compañeros que también están muy bien, como Meindel, que hasta hace muy poco era, o sigue siendo el jugador más valorado de la Liga Andesa, era, perdón, porque si no me equivoco ha sido Mirotic, el MVP del mes, pero hay muchos jugadores que están en un buen momento de forma, un momento brillante en ese aspecto, pero también, como decía Chris, por el estilo que intenta plantear su entrenador en el que ellos se encuentran cómodos y a gusto.